Música ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Luis Enriqueza Libra Pérez. Tengo 44 años. Tengo dos niñas, una de 20, una de 11. Y vivo en Mesa de los Hornos. Mi paternidad la vivo muy padre, con mis dos hijas. La más grande, de 20 años. Esa soy una veterinaria. Con ella más o menos platicamos porque yo trabajo. Y ella estudia prácticamente casi todo el día. A la chica, pues, sí le tengo un poquito más de tiempo. La llevo a sus actividades. Que en el cabo, Mesa de los Hornos, va a danzar. Va, bueno, a otras actividades ahí. Los fines de semana, pues, la acompaño a la natación. Que también está yendo. Y entre semana, pues, a otras actividades que tiene con la maestra Viri. En otro cabo. También las acompaño a, le acompaño a lo que son sus, sus eventos de, de baile. Que tienen ellos. Y, pues, ahora sí que la apoyo en lo que más pueda yo. En acompañarla. Porque, pues, mi esposa también trabaja toda la vida prácticamente. Y, pues, yo, pues, me doy un tiempo para, pues, para acompañar a las actividades que tiene entre semana y fines de semana. Este, pues, yo soy muy contento con las actividades de jazz. Y, y aparte de eso, pues, que les han echado muchas ganas, ¿no? La más grande también y la más chica. Entonces, este, pues, es una alegría para mí y para mi esposa. Hola, mi nombre es Araí. Soy originaria de Tlalpan. Vivo en mesa a los hornos. Mi edad es de 28 años. Pues, la verdad, se me ha hecho difícil. Porque mis hijos son hombres. La verdad, no sé cómo contestarle algunas preguntas. Que, ¿por qué se fue su papá? ¿Por qué nos separamos? ¿Qué si voy a regresar con él? Son muchas cuestiones que, la verdad, no sé el por qué y cómo contestarles a mis hijos. Si yo les digo algo que sea mentira o cualquier cosa así, pues, se van a dar cuenta a ellos. Mejor les contesto con la misma pregunta. Que se lo pregunten ellos. Que, si ya saben el por qué. Y en cuestiones así, pues, me dicen, ah, es que mi papá tomaba mucho. O cualquier cosita así. Ellos mismos se van dando cuenta de que, porque nos separamos. Y, pues, no era ni grato para ellos, ni grato para mí, estar con una persona así, que, pues, no nos respondía como papá. Pues, un reto es ser padre. Porque, pues, obviamente no puedo jugar fútbol con mi hijo o con mis hijos. Obviamente no puedo, porque no me gusta, no me llama la atención. Y son hombres, a lo mejor fuera más fácil si fuera una niña que me dijera, ay, mamá, pues, vamos a jugar a las casitas, a las muñequitas, o qué sé yo, ¿no? Como una niña. Pero son hombres y me dicen, vamos a jugar a las luchitas, mamá. Vamos a jugar fútbol. Vamos a, no sé, mamá, vamos a mojarnos, gritar, correr. Algo que a lo mejor sí puedo hacer, ¿no? Pero, ¿cómo me voy a ver con mis hijos gritando, corriendo por toda la calle? A lo mejor sí lo hago, porque son mis hijos. Pero, pues, sí es muy difícil, porque yo creo que le corresponde más a un padre jugar fútbol, jugar luchitas, ir a correr con ellos, o hasta sacar a su perro a pasear. Eso es lo que yo, es un reto para mí, hacer tantas cosas de un hombre que no puedo hacer. Eso es lo que yo, es un reto para mí. Eso es lo que yo, es un reto para mí. Gracias.